Como un canal que revisa controles, muchos controles, en especial para emulación y para Android, recibo esta pregunta muchas veces. ¿Funciona en Call of Duty Mobile? Y entiendo la pregunta porque la situación no es muy clara. Se supone que soporta controles, pero el mío no funciona. ¿Por qué? En este video vamos a solucionar esta eterna pregunta, y vamos a ver cómo puedes jugar con cualquier control, aunque el juego no lo soporte. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es The Zero A Tech. Si tienes un control para Android, y por otro lado juegas Call of Duty Mobile, seguramente te has preguntado, ¿lo puedo usar? Y el primer clavado, digamos que es alentador. Entras a Call of Duty, das clic en Settings, y del lado izquierdo hay una opción que dice Controller. Le das clic, te enseña cómo usarlo, y en Settings simplemente habilitas el control. Pero al darle Connect, te dice que presiones Home, pero por más que aprietas botones no pasa nada. Peor aún, cuando empiezas el juego y te das cuenta que no sirve. Bueno, a seguir jugando con Touch. Si eres más técnico, igual pruebas con otro protocolo o con otro control. Y si tienes suerte y probaste con un control de PlayStation 4 o Xbox, parece que hiciste magia y de repente funciona. El problema es que estos son los únicos controles soportados en Android. Y solo estos controles. Porque otros controles que utilizan los mismos protocolos no funcionan. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Decisión de Activision, de Timmy, de Tencent, ni idea. Y es una decisión rara, porque si lo has probado en iOS, funciona con cualquier control. Siempre y cuando el control funcione con iOS. Que bueno, esto es un tema aparte. Ahora, si habías comprado un control con la intención para usarlo en Call of Duty y resulta que no es compatible, no te preocupes. Sí hay manera de hacerlo funcionar. Con un app que mapea los movimientos del control a toques en la pantalla. Y no te preocupes por baneos o problemas con el juego. Esta aplicación usa un método que, aunque es un poquito complicado, evita que el juego detecte que lo estás usando. Como pasaba con Octopus. Por lo que no más vans y todo sin tener que hacer ruta a tu teléfono. Y créeme, funciona tan bien, que después de configurarlo, se te va a olvidar que no es soporte nativo para tu control. Veamos cómo. Vamos a utilizar la aplicación Mantis Pro. Para bajarla, vamos al Play Store, buscamos Mantis Pro, y seleccionamos Mantis Pro Beta, y la instalamos. Una vez que terminó de instalarse, abrimos la aplicación, y como puedes ver, apenas conectas un control, Mantis te muestra que lo detectó. Y ahora, vamos a Gamepad Settings, y podemos ver que puedes cambiar el Dead Zone de las palancas analógicas, intercambiar su dirección, o incluso calibrar el control. En general, opciones que no vas a necesitar, pero es bueno tenerlas. Regresando a la pantalla principal, lo siguiente es agregar el juego en el que lo vamos a usar. En este caso, seleccionamos Add Game, buscamos Call of Duty, y lo agregamos con el botón de Más. Ahora ya nos lo muestra en nuestra sección de juegos. Y cuando lo seleccionamos, nos sale una pantalla que nos dice que necesitamos habilitar ciertos permisos. Empezamos con el Floating Widgets. Seleccionamos el botón de Allow, y esto nos lleva a una pantalla de configuración. Buscamos Mantis Gamepad Pro, y lo seleccionamos. Y en la siguiente pantalla, seleccionamos Allow Display over Other Apps. Regresamos seleccionando atrás, y atrás. Los siguientes pasos son los complejos. Y si bajamos en la pantalla principal, al QA, hay una explicación de cómo funciona Mantis Body, que es el servicio que se encarga de mapear los comandos. Y por qué este proceso es necesario para que no lo detecten los juegos. Si vamos a la sección de Connect Mantis Body, vemos que hay tres maneras de hacerlo. La primera no necesita ningún dispositivo externo, y es la que vamos a ver, pero solo sirve en Android 11 o superior. Las otras dos necesitan que tengas a la mano otro dispositivo, ya sea otro teléfono Android o una PC. Y no las vamos a ver el día de hoy, pero no olvides suscribirte, porque tendré un video muy pronto de cada una. Ahora, seleccionamos la primera opción, y nos aparecen las instrucciones, que la verdad están muy poco completas. Así que hagámoslas por nuestro lado. Lo primero que tienes que hacer, es habilitar las Developer Options, u opciones de desarrollador en tu teléfono. Para esto, vas a Settings, About Phone, y en el caso de los Poco o los teléfonos Xiaomi, hay que presionar Mi UI Versión, como 10 veces seguidas. Verás que abajo aparece un letrero avisándote que ya lo has habilitado. Este proceso puede cambiar por teléfono. En Android normal, aparece cuando presionas Android Version, pero depende de tu teléfono, por lo que si no encuentras, solo busca las instrucciones en Google. El proceso debe ser muy similar. Ya habilitado, vamos a la página principal de la configuración, y escribimos Developer, y seleccionamos el primero. Esto nos lleva a otra pantalla de configuración. Aquí, bajamos hasta que encontramos la opción Wireless Debugging. La habilitamos, y nos pregunta si queremos permitir debugging en esta red. Si estás en tu casa, o en una red de confianza, puedes habilitar Always Allow This Network, para no tener que repetir esto cada vez que reinicias tu teléfono. Luego, y esto es algo que ya no sale en el manual, debes habilitar la opción USB Debugging y entre paréntesis Security Settings. Cuando la haces, te sale una advertencia. Esta es una configuración más delicada, pero mientras no le des permiso a otra aplicación, no tendrás ningún problema de seguridad. Le damos Next Step, y al final Accept. Esta opción, se llama Disable Permission Monitoring, en los dispositivos de la marca Oppo y Realme. Y es importante, porque si no lo habilitas, aunque funcione el Mantis Body, no podrás configurar los botones. Ahora, regresamos a Mantis, y seleccionamos, Tab to start Mantis Body. Luego, en la opción On Device, y si das clic en el Connect, verás que te pide un Pairing Code, y un número de puerto. Esto lo tienes que hacer, sin cerrar la pantalla, así que podemos presionar Connect. Luego, presionamos el botón de Android, para cambiar de aplicación. Dejamos presionado, sobre la aplicación de Mantis, y seleccionamos el botón Side by Side. Esto nos pone Mantis arriba, y ahora seleccionamos Settings, para que nos los ponga abajo. Ahora, para generar el código, vamos a Wireless Debugging, y damos clic en el letrero. Esto nos lleva a una segunda pantalla. En esta, seleccionamos, Pair Device with Pairing Code. Inmediatamente, nos aparece el código a utilizar. Ahora, pon el código a 6 dígitos en Mantis, y el puerto a utilizar. Estos son los últimos 5 números, después de la IP, que son los números que vienen, después de los dos puntos. Recuerda que todo esto, tienes que hacerlo, sin que se cierre la pantalla de abajo. Una vez que terminas, presiona Pair. Esto termina el proceso de conexión. En Mantis, te debe aparecer esta pantalla, y en la página principal, debe aparecer como que Mantis Body, ya está conectado. Ahora sí podemos arrancar el juego, y continuar con la configuración en Call of Duty. Así que lo abrimos desde Mantis, y una vez que arranca, puedes ver el ícono de Mantis, flotando arriba del lado izquierdo. Empieza una partida, y ya que estés dentro, presiona el ícono de Mantis. Esto te muestra sus opciones. Selecciona el botón de Más, y te muestra qué controles puedes agregar. Primero agregamos la palanca izquierda. Ajustamos el tamaño del botón con las flechitas, para que sea similar al de la pantalla, y lo ponemos sobre el D-pad virtual. Luego, agregamos la palanca derecha. Esta sí la podemos poner donde sea, y si quieres más sensibilidad, la puedes hacer más grande, o menos, la haces más chica. Y con esto, ya tenemos el movimiento. Ahora seleccionamos el botón que dice Key, que es el que tiene la A. Al seleccionarlo, te pide que presiones un botón para mapear en el gamepad. Presionamos RT, y este aparece en pantalla. Ahora, lo movemos para que esté encima del botón de disparo. Y luego, LT. Y lo ponemos en el botón de apuntar. Y creo que con esto, ya debes de tener una idea, de lo que debes de hacer con el resto de los botones. Una vez que tienes mapeado todos los botones, cierras la configuración, picando otra vez en el ícono de Mantis. Y prueba qué tal quedaron. Ya debes de poder correr, apuntar y disparar. Y ahora sí, acabar con todos los noobs. La verdad, es que es una excelente opción para jugar al Core of Duty Mobile. Con aplicaciones anteriores, había muchos reclamos de gente que decía que lo habían baneado. Y es completamente injusto, porque finalmente hay controles soportados. Y jugar es como te lo esperas. Si lo configuras bien, es igual que estar usando un control. El mapeo de las palancas a las virtuales es perfecto. Funciona mucho mejor de lo que me esperaba. Es imposible distinguir si estás en un control separado o estás mapeando. Y el resto de los botones funcionan a la perfección. Cualquier control moderno tiene más que suficientes acciones para todas las funciones. Y no importa si tu control es Bluetooth o USB-C, o si usa Direct Input o X-Input. Todos funcionan igual de bien. Probamos también con el Kishi y Perfecto. No tuvimos que volver a configurar nada. Simplemente entramos a Call of Duty y todo estaba configurado como lo habíamos dejado. Ok, ahora detalles y consejos importantes. Primero, recuerda que el permiso que le diste es para usarlo en la red Wi-Fi que estás conectado. Esto significa que este proceso de conexión requiere que estés uno en Wi-Fi y obviamente que lo tienes que volver a hacer si te conectas a otra red. Segundo, si reinicias tu teléfono, por seguridad se desactiva el Wi-Fi Debugging. Lo único que tienes que hacer es volverlo a habilitar y la aplicación funcionará sin problemas. Tercero, tuve casos en los que cuando entré al juego no estaba detectando el control. Para solucionarlo, tuve que salir, cerrar el Mantis Body, volverlo a abrir y esperar a que conectara y regresara a jugar. Todo esto sin haber cerrado el Call of Duty. Y como has notado hasta ahorita, todo ha sido gratis. Pero de repente te van a salir anuncios antes de abrir un juego. Ahora sí que bastantes pocos considerando la gran utilidad de la aplicación. Pero si quieres quitarlos o utilizar las funciones avanzadas como macros, swipes automáticos y opciones específicas para modas, puedes hacer un pago único que te habilita el Pro Pass. En México cuesta $145 pesos que es más o menos entre $7 y $8 dólares. Y finalmente, recuerda que puedes usar esta misma técnica para jugar otros juegos que no soportan control en Android como Genshin Impact y Pokémon Unite. Espero que te haya gustado el video y que te ayude a disfrutar más tus juegos. No olvides darle like y suscribirte para contenido similar. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de Cerotec.